Agostina Furlani pertenece a la nueva camada de periodistas que se las trae y haciendo un trabajo espectacular. Ella vive en la provincia de Córdoba, pero no voy a hablar más, voy a dejar que ella se presente y nos comenta un poco más qué es lo que hace. En esta oportunidad tenemos la ocasión de hablar con una periodista hiper talentosa. Estamos recorriendo toda la Argentina conociendo nuevos amigos, nuevos amigos que la verdad que cada vez me da mayor satisfacción conocer. Estamos con la amiga Agostina. Agostina que quiero que antes que nada, quiero que sepan que no le gusta el dulce de leche. Así que está barro. Agostina, ¿cómo le va? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Por suerte bien. Y me gusta que entiendas que no me gusta el dulce de leche y que soy agostina con O. Bien. Mirá, con respecto a eso, cuando leí eso, me encantó. Porque ahí tenemos un tema de conversación. Te dice Agostina porque te conoce más Agostina que Agostina, lógico. Pero bueno. Pero sos única, sos Agos. Estás fantástico. ¿Qué te vas a llamar? ¿Te llamás Agostina? Exacto. Nos entendemos. Mirá, yo al llamarme Esteban, no sé por qué me dicen Sebastián. Sebastián. Sí, porque nada que ver encima. Totalmente distinto. Decime que cambia ahí a lo mismo. El tema es que yo ya lo tengo naturalizado. Cuando es algún amigo me dice, Sebastián, pero ya está, ya aprendí. A mí me decís Sebastián y no me doy vuelta. A mí me decís Esteban o nada. Olvidá, te quedás abajo, ¿eh? Basta. Me llamo Esteban. No me llamo ni Juanes. No, nada. Esteban o no, basta. Te quedás. Pero sí. Exacto. Esteban, Esteban, simplemente Esteban. No, encima a mí me pasa que yo en mi grupo de amigas tengo dos Agostinas. Entonces, como que las otras tienen clarísimo que a mí no me pueden decir Agostina por nada del mundo porque es algo que me molesta muchísimo. Pero bueno, a las otras les pasa que se les confunde a veces por ahí. Es como au, au. Bueno, todo un lío para ellos, pero no. Lo tienen un poco claro, pobres. Para ponerlo más o menos en situación a los televidentes de estos hermosos y humildes programas, les queremos contar que la nueva amiga Agostina está en este preciso instante en su casa y donde vive en Córdoba. ¿Cómo está todo por ahí? ¿Cómo se está viviendo la cuarentena por ahí? Bien, bien. Por suerte, por suerte de a poco se van flexibilizando el tema de las zonas que están fuera de Córdoba capital. Pero bien, cada vez de, bueno, hace dos días más o menos, creo que fue el miércoles, estuvieron puntualmente en la ciudad donde yo vivo, que es Altagracia, tuvieron unas reuniones con los distintos dueños de restaurantes y bares de acá de la ciudad y tomaron distintas medias acerca de cómo hacer la apertura. Y en el día de ayer, en el día jueves, empezaron a abrir los bares y restaurantes y demás con todas las medidas tomadas, ¿no? Y creo que la semana que viene va a haber una reunión en cuanto a los gimnasios, que también es otro tema, pero bueno, de a poco se va a ir flexibilizando un poco. Creo que la gente también ya está muy cansada de estar en su casa y se nota cuando salís al centro a comprar algo o lo que sea, y está lleno de gente. O sea, vos lo ves también en el noticiero por ahí en Córdoba capital, pasa lo mismo, la gente aprovecha y sale, o sea, por más que sea la diferencia de que ellos todavía siguen en zona roja y nosotros zona blanca, la gente está muy cansada y la gente necesita plata, ¿no? También eso es sumamente importante. Pero bueno, nada, hay que tratar de cuidarse lo más que se puede y tomar todas las medidas de precaución que se pueda. Yo estuve burgueteando un poco en tus redes sociales, lo cual me encantó, porque, a ver, está bueno, tenés una profesión, sos periodista, estás mucho con el tema de la radio, pero hay un punto que me llama, no me llama la atención, pero me gusta, quizás sí me llama la atención. Me pone bien, me pone contento decir, uy, mirá, me llegó. Agustina es de colaborar mucho con las causas sociales, con las causas nobles. Está mucho con el tema de ayudar al otro. No me quiero equivocar y pido perdón si digo mal el nombre, pero ella estuvo colaborando en algo de juntemos un litro de leche, algo así. Y esa campaña con ese nombre le implantó. En realidad es una fundación a nivel nacional, en distintas partes del país está, sí, sí, está en distintas partes, y nosotros sacamos la idea de Córdoba capital, porque conocimos a una chica que estaba jugando y demás, y se llamaba un litro de leche por mes por la ciudad, o sea, es la ciudad desde el lugar donde sea, en este caso es un litro de leche por mes por Altagracia. Y bueno, nos pareció que estaba buenísimo, al principio arrancó como un grupo de amigos, yo me uní tiempo después, arrancaron los chicos como, creo que eran cinco por ahí más o menos, y arrancaron con una idea de decir, bueno, nos ponemos en una plaza, y juntemos leche y demás, porque obviamente el nombre lo dice, un litro de leche, para los merenderos y demás, y bueno, y así arrancó yo, a los tres años más o menos, me uní con ellos, y la verdad que siempre me gustó el tema de poder ayudar al otro, ¿no?, y empatizar, y de saber qué es lo que le pasa en la cabeza a la otra persona, y demás, no solamente desde, toma, te traigo algo, fíjate, me entiendo, sino también de poder entenderlo, y eso creo que es lo que la gente necesita, más que nada, que uno lo escuche, que uno se ponga a hablar con ellos, se preocupe. Y bueno, la verdad es que hace siete años, creo que este lunes cumplimos siete años, y hace siete años que estamos, y ahora con la cuarentena y demás, hicimos otras campañas, pero seguimos, seguimos, y obviamente que los cinco de antes somos casi cuarenta en el grupo, y está bueno porque hay de todas las edades, no solo gente grande, sino que hay chicos de 15 años, de 14, entonces está bueno que también desde tan chiquitos, está bueno que desde tan chicos, digamos, tengan esa necesidad de querer ayudar al otro, está buenísimo, siempre nos reímos por ahí, porque nosotros nos juntamos todos los segundos sábados del mes, y nos matamos de risa porque obviamente que, o sea, los 15 años vos, los días viernes, es lógico, salís, ¿no? Salís con tus amigos, tomás y demás, y las chicas van al sábado a la mañana, porque encima es el sábado a las nueve y media, diez, y las chicas van impecables el sábado a las nueve y media, diez de la mañana, a colaborar, digamos, y nada, de todos hemos pasado por eso, digamos, la mayoría ha tenido sus salidas y demás, digamos, desde los 15 hasta ahora que vamos, y está buenísimo, está buenísimo que sea de todas las edades, hay gente muy grande también que se suma, hay una pareja de adultos mayores que nos ayuda siempre y colabora en cuanto al comercio, entonces ellos se encargan de ir comercio por comercio, ellos quieren un comercio, se encargan de ir comercio por comercio, juntar, digamos, lo del mes, las donaciones que quieren hacer los comerciantes, y después nos las llevan a nosotros. Está bueno, está bueno y colaboramos con, creo que en este momento son doce o once, depende, no me acuerdo si se bajó uno o no, porque tenemos también una lista, digamos, de eso, y obviamente que la gente necesita y cada vez hay más necesidades con todo este tema, y nos va pidiendo, digamos, incorporarse con la fundación, pero creo que en este momento hay doce, si no me equivoco. Y está bueno, está bueno porque a lo largo de toda Altagracia están los doce, o sea, en distintos barrios, porque en algunos barrios hay dos o tres, pero se divide bastante. Está buenísimo. ¿Vos sabés que pasa algo cuando, quizás nosotros, vos te peleás con los vecinos, pasa algo y está todo mal, quizás una ciudad con la otra, un barrio con el otro, pero cuando pasa algo que hay que ayudar, la gente se une. Es una cosa impresionante, porque te sensibiliza y sensibiliza al otro. Yo me puedo pelear con uno o con otro, pero tengo mamá, tengo papá, tengo hermanos, y que le toque al otro y ayudarlo hace que uno se olvide, es como si ayudar a mi familiar directo. Sí, sí, sí. Y eso, junta ahí con el discurso. Creo que el ser humano, el ser humano de por sí es como bastante solidario, ¿no? Es como que, y además que eso contagia. El otro día he escuchado una canción de Residente, creo que la saco, digamos, por todo esto, y en una de las partes dice algo como, cuando yo bostito, tú bostezas, porque está como en el ser del ser humano ser solidario, digamos, y contagiar eso, ¿no? Y está muy buena, la canción habla mucho de eso, así que la recomiendo. Muy bien, está muy buena, está muy buena, está muy buena. Me encantó, me encanta, y me va a seguir gustando hablar con vos. Tengo que hacer una pequeña pausa, así que te pido que te quedes un segundito, Agostina, ahí, y le pido a toda esta gente que está prendida, así, expectante a todo lo que está contando, y lo que va a contar, agárrese, porque esto recién empieza. Así que, en un segundito, volvemos a la boquina. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos, o con dolor de garganta, o con dificultad para respirar, y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consultá inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Y acá seguimos con nuestra nueva amiga Agostina que está en Córdoba. Te quiero preguntar, ¿por qué estudiaste periodismo? ¿Por qué estudié periodismo? Porque desde chiquita que amo el periodismo. Amo todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación. Cuando era muy chiquita, mi viejo era telefonista. Entonces yo agarraba los aparatitos de las operadoras, justamente. Bueno, él trabajaba para una telefonía, entonces yo agarraba eso, y no sé por qué en casa había un aparato de esos. Y siempre jugaba y hacía radio con ese aparato, pero muy chiquita. Y siempre me gustó filmarme con las cámaras y eso, o que la gente me filmara y yo hablaba y iba relatando lo que estaba viendo. Desde chiquita, desde re chiquita estaba convencida de eso, y después cuando empecé secundaria y demás, digamos, de primer año yo sabía muy claro que quería seguir eso. Y la otra opción era ser médica forense, pero la verdad que dije, no me voy a pasar el resto de mi vida estudiando. Así que elegí el periodismo, y además que me gusta el tema de sociabilizar, comunicar lo que a uno le pasa. Entonces, nada, siempre estuve convencida de que era periodismo, y no me arrepiento en absoluto. No, es una carrera hermosa, y además está muy bueno, porque básicamente se trata de conocer al otro. Lo podés abordar de diferentes maneras, pero bien. Ahora, yo veo que estás muy vinculada no solamente con la acción social, sino que estás en una radio y está bueno. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Te gustaría seguir estando en radio, o te gustaría impulsionar en la TV? No, como que mi objetivo principal, sí, obviamente, es estar en TV, digamos que cantaría ese lado, y además porque no he tenido la experiencia en eso, entonces como que me gusta ir probando cosas nuevas y demás. Y además sería como, viste que en periodismo se divide como hoteles, radio y gráfica. Y la verdad que radio ya hice muchísimos años, yo trabajo en radio hace siete años más o menos. En gráfica va a ser un año, trabajo también para una revista, para todo un grupo. y además también me queda como pendiente esa, ¿no? El hacerte y como que me gusta mucho porque creo que las veces que he hecho, he hecho cosas como muy cortitas, tipo especiales y demás, me gustó mucho el sentir la adrenalina. Entonces, me gusta, me gusta el tele, me gusta. ¿Tenés algún plan de venir a Buenos Aires? Sí, tengo, tengo muchas ganas. En realidad tenía planeado el mes de año, pero bueno, con el tema de la pandemia y además, y además entré a trabajar en un lugar muy bueno en Córdoba, entonces era como, como que bueno, no era el año. Así que lo vengo pasando, pero sí, mi plan es irme, sí o sí. De venir a Buenos Aires, ¿tenés algo ya, algo visto? ¿Tenés alguna propuesta? ¿O vendrías acá a experimentar el terreno, el campo? No, no me iría como tipo a la suerte, no porque soy alguien que no me gusta estar viste como al aire. Me gusta ir con algo fijo o demás, pero no, hasta el momento no tengo hablado nada. Bien. ¿Y qué te gustaría hacer? Llegaste a Buenos Aires, ok. Te da la oportunidad, sos una cara nueva y te dice, bueno, ¿qué te gustaría abordar? ¿Política, deporte o espectáculos? La política me cansó muchísimo porque en radio estoy en un programa, digamos, informativo, pero sobre todo es político. Entonces me generó una saturación tremenda y ya estoy como muy cansada de eso. Cuando empecé a escribir de moda para el grupo Las Rosas, me gustó muchísimo, o sea, a mí siempre me gustó el tema de informarme sobre moda y demás. Y cuando empecé a escribir y eso, me di cuenta que me gustaba realmente. Así que me gustaría, sí, algo que quizás es espectáculo, moda, va por esa área. Deporte no, porque, no, soy malísima en todos los deportes, entonces creo que para hablar de deporte al menos debería jugar algo. Te tiene que gustar, mínimo. Claro, obvio. Me gusta, me gusta, no es que no hago absolutamente nada, pero no hago un deporte así como específico, que decís, bueno, entreno para hacer tal cosa. Mirá, nosotros, bueno, acá tuvimos la oportunidad hace ya más de un año y medio que estamos con el programa y si bien trabajamos de esto hace más de 20, en este año y medio decimos estar delante de la tele y no detrás de la tele. Dejar de estar detrás para estar delante, ¿no? Con el grupo que hacemos, Junte, los productores, la gente. Y se nos dio algo. Si bien teníamos ya un camino avanzado, un camino ganado, ya estar delante es diferente. Pero, ¿qué nos pasó? Resultó que le vas encontrando las mañas y la manera de empatizar con el entrevistado. Y el espectáculo, yo pensé que me iba a apostar. Yo, mirá, estábamos por tirarnos para hacer deporte de una, pero se nos dio por una vueltita, qué sé yo, empezamos a hacer una foto a uno, a otro, a otro. Y el espectáculo nos cayó, pero fantástico. Fantástico, fantástico. Como bien. Y con las personas que pensábamos que iba a ser difícil, porque, qué sé yo, ¿cómo hablás con un modisto de alta costura? O con una... Resultó... Estás dando cuenta. Tan ameno, tan ameno, tan humano, que lo que pensábamos que iba a ser un parto, terminó siendo una nota que fue un golazo y nos salió por todos lados. Así que el espectáculo, de nuestra parte, te doy mi experiencia, no fue bárbaro. Así que es un buen terreno. Bien. Cuando vengas a los Buenos Aires, te invitamos a que nos acompañes. Es más, mirá lo que te voy a contar. Nosotros tenemos la oportunidad, gracias a Dios, de poder llevar a la gente que nos sigue en el programa, que nos habla, que bla, 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 que interactúa con nosotros, las invitamos a las a van premie, o de teatro o de cine. Y ahí estás, conoces a la gente, hablás con famosos, y vos decís, ¡Wow! ¡Mirá con quién estoy! Y resulta que es como hablar con tu tía. ¿Entendés? Y está genial, y está buenísimo. Sí, obvio. Así que este... Total. Creo que mi otro laburo, digamos, el de Córdoba, que también además está instalado en Buenos Aires, que es Grupo Las Rosas, me abrió mucho, a eso, digamos, ¿no? El tema de decir, bueno, de poder relacionarte con gente que no sé, que antes no, acá en el Tarasen no me relacionaba, y onda tener la oportunidad de hacerle una nota a Pampita, a Estefi Rotman, a un montón de gente que es muy grosa en lo que hace, y que a la vez es súper humilde, o sea, es muy cercana, y poder tener como súper empatía, y no pasa absolutamente nada. ¡Está bueno! ¡Está bueno! Nos cruzamos tres veces a Fanny Mandelbaum. Tres veces. En diferentes eventos, porque acá, bueno, en Buenos Aires hay mucho teatro, mucho evento, mucho... ¿A quién? ¿A quién? A Fanny Mandelbaum. La citamos para hacer una nota, nos invitó a la casa, y yo decía, estoy en la casa de Fanny Mandelbaum, o sea, no la podías creer, o sea, por lo que representa, y te decía, ¡Sí, sí, 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 hola, Esteban, vení, sí, coman algo, toma, y yo, o sea, es, ¿entendés?, es un emblema del periodismo, y yo estaba ahí, y me hacía así, ay, querido, sí, y yo, genial, es genial. Sí, sí, tenés que ocultar el cholulismo. Olvidaste. A ver, miles te puedo contar, cuando estuve haciendo una nota a Andrés en Boca, a ver, desde chico, o sea, te vi, mi mamá te vio, mi hermana te vio, yo te vi en latín desde chico, y Andrés en Boca, tú, la Esteban, yo, o sea, o le daste, y esa hermosa, una mujer preciosa, no sé, Pepe Sibriano, Pepe Sibriano, preguntándome, por mi mamá, ¿entendés? Che, tu mamá, vivís con tu mamá, o sea, parece un amigo de toda la vida, está bien, es gente que ya, está de vuelta de la gloria, ¿entendés? Ya ganó todo, y no se ya ganó. otra cosa también. Claro, claro, está buenísimo. Ya la pasaron, y ya se subieron, y se bajaron, también. Oiga, y si vos más bien, bien predispuesto, o sea, tenés una buena actitud, pero te lo llevas a tu casa a comer, olvidaste, olvidaste. Sí, sí, y nunca hay que olvidarse de que hay gente común, igual que nosotros, ¿no? Que cumple otro rol, o una profesión, pero siguen siendo ellos, ¿no? Personas totalmente iguales a nosotros. Tal cual. Uno los admira, porque tienen un talento, que los hicieron sobresalir, pero, si no se abrigan, se enferman como yo, y si no comen, tienen hambre. Así que, así que está buenísimo, está buenísimo. Agos, quiero que me digas tus redes sociales, así la gente te sigue, y te empieza a conocer. Ok, me pueden encontrar como arroba Agostina Furlan, súper simple. Igual en Facebook. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. No te recuerdo, porque Twitter, viste que es como más íntimo ya. Twitter es como... Perfecto, perfecto. ¿Interactuás con la gente en las redes? Sí, redes, me encanta, me encanta, porque además también trabajo de eso, manejo redes sociales, entonces como que estoy todo el tiempo con el teléfono sí o sí, ¿no? Pero sí, me copa, me copa mucho. Por suerte, hago lo que me gusta. Muy bien. Agost, pasó, no fue tan difícil, fue fácil. bien, pensé que era peor, me dio miedo. No pensaste que te iba a pegar un tiro en el medio de la frente, no, para nada. Sí, no sé, qué onda. Sí, bueno, en realidad soy de la DGI que estamos estudiando, no, para nada. Esto también, esto también es lo que más le gusta a la gente, es conocer al que quizás escribe, a la voz que es en la radio, escucharla de otra manera, es lo que humaniza a la gente. Nosotros nos dimos cuenta y nuestro programa va bien, porque vamos por ese lado, por el lado humano. Así que, ella es hermosa, ella es preciosa, hipertalentosa, no hablamos del colegio angloamericano que me metí en aula por aula, me encantó ese colegio, me encantó ese colegio, me encantó ese colegio, me encanta. Tiene la foto de los abanderados. Es divino, es divino. Sí, 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 me encantó, me encantó. Yo no sabía. Así que bueno, Agost, te agradezco muchísimo por este tiempo, ahora viste, ahora que te relajaste ya terminó la nota. Esto es así, esto es así. Así que bueno, aparte es como muy bien. Vamos a seguir en contacto y bueno, te decía lo mejor, cuídate que todavía la pandemia no terminó, ¿salimos con barbijo a hacer las compras? Sí, por supuesto, por supuesto, hay que cuidarte. ¿Trabajás desde tu casa o vas a la radio? ¿Cómo? Trabajás desde tu casa. Voy a la radio. Bien, bien. Voy, voy, voy. Sí, después a la tarde sí trabajo home office, pero alemaniana no, sí voy. Bueno, síganla, síganla, tiene unas fotos, rompe corazones total. Así que bueno, señores y señores, ha pasado, bella, hermosa, hipertalentosa, no les digan Agustina, ella es Agustina. Basta, me decís Agustina y no te hago. No te respondo directamente. ¿Verdad? No, lo borrás. Así que bueno. Exacto. Bueno, gracias, gracias por la nota. Y gracias también a tu compañera que me habló, que me habló súper canchera, divina, así que un beso gigante para ellas y para tu equipo. El 90% de este programa es de Lilian. Olvidate. Bien, bien. Un beso para ella. El 90%, pero es así. Mirá, la extiendo un poquito más. Le digo así, literal, Lilian, habla, buscá, habla con este. A mí no me contesta el teléfono ni mi vieja. Lilian, le va, tiqui, 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 lo consigue. Así es Lilian. Esa es una buena productora. Una buena, es excelente, es excelente productora. Consigue todo, 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 todo lo consigue. Yo estoy asombrado. Yo no sé para qué estudié, yo tendría que haber ido a la Universidad de Lilian. O sea, me equivoqué. Ahí va. Es grosísimo. Así que te la recomiendo cuando vengas a más. Un beso enorme para ella. Sí, 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 sí. Así que bueno, a vos, mil gracias. No tardamos más tiempo y te mando un beso grande, querida. Dale, cuídate. Chau, Esteban. Gracias.